En el Salón 3D de la Primaria del Colegio Español, los alumnos refuerzan los conocimientos aprendidos en clase y toman con sus propias manos el conocimiento. Y en el nuevo Salón 360, los jóvenes recorren el mundo, conociendo su diversidad natural, las costumbres de diferentes países, su moneda, sus industrias, adentrándose al conocimiento como nunca antes. Con estos nuevos salones, la sección primaria del Colegio Español se pone a la vanguardia educativa. ¡Nos vemos camino al éxito!